Voy a cantar un corrido Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la tierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado y la causa que juzgo? El general le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Valentín como era hombre, de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres, de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel portín Estas son las mañanitas De un hombre valiente De un hombre valiente que fue Valentín De un hombre valiente que fue Valentín Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela